Mi nombre es Juan José Ávila Musiño y soy vigilante del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Y mi función es la de proteger y salvaguardar al personal del instituto, así como a visitantes que también ingresan al mismo. Mi trabajo consiste en controlar el ingreso de personal aquí al edificio mediante el registro en esta libreta de ingresos y pues se les da un cafete con el cual pueden andar aquí en el edificio y ellos me entregan su credencial y se les devuelve cuando se retire. Y también atendemos el teléfono de emergencia por si alguna persona llega a sentirse mal o tiene algún problema, ya sea aquí que sea integrante del instituto o que sea un visitante que esté alrededor de tal edificio. En caso de alerta sísmica, pues al sonar la alarma damos indicaciones mediante el altavoz. Si el compañero de la tarde no llegara a venir, entonces lo cubrimos hasta las 9 y media de la noche. Igual si no llega a venir el compañero de la noche, que es el turno terciado, también se tendría que quedar uno hasta la mañana siguiente, 6 y media, salir y entrar nuevamente en mi turno. Me gusta atender a las personas que entran aquí, dar información, luego que también vienen así visitantes y se pasa el tiempo rápido, estar con las personas y atender también a los maestros. Pues me gusta practicar fútbol, caminar, me gusta mucho caminar en los bosques. Gracias por ver el video